Hola amigos, sean todos bienvenidos ustedes el día de hoy. Hoy les voy a traer una nueva sección, el cual va a ser enseñándoles a ustedes mínimo algo, una cosa o un tema a la vez, por semana. Esperemos que les guste esta sección y pues vamos a ver que fluye. Pues bueno amigos, hoy les voy a traer una opción, el cual se llama Mercado Crédito. Claro que sí, estamos en la página de Mercado Libre Oficial, que es mercadolibre.com.mx. Esta página, como ya todos saben, es para poder comprar artículos, ya sea mouse, ya sea mesas, ya sea triciclos, bicicletas, juegos, juguetes y demás. Hay millones de cantidades de artículos. Pues en esta opción que te da Mercado Libre, salió hace como 3 días, 4 más o menos. En esta opción que te brinda Mercado Libre es que tú puedas comprar a meses con intereses, ya sea 6, 12, 3 meses con intereses, sin que tú tengas el efectivo en mano y sin ninguna necesidad de tarjeta de crédito. ¿A qué me refiero amigos? Que a meses que no tengas tu efectivo y que no tengas necesidad de tarjeta de crédito. Pues bueno amigos, esta opción de Mercado Crédito es una opción que te da como si tú tuvieras una tarjeta de crédito, pero no la tienes realmente. Lo que sucede amigos es que Mercado Libre te está ofreciendo un precrédito, el cual que es un precrédito. Ellos te están dando una opción, tú creas tu cuenta y ellos automáticamente te dan 2,000 pesos mexicanos. Aquí en mi país te dan 2,000 pesos mexicanos, el cual tú podrás utilizar en alguno de esos productos. ¿Cuáles son los requisitos? Los únicos requisitos amigos es tener una cuenta de Mercado Libre que tú la puedes crear sin ningún problema. El otro requisito simplemente es seleccionar algo que te agrade, ya sea un mouse, una computadora. Bueno, aunque una computadora no cuesta 2,000 pesos realmente. Algo que no sobrepase de los 2,000 pesos mexicanos. Una vez teniendo tu producto, lo que sería seleccionado, ellos te van a dar un precrédito. Y el último requisito que tienes que tener es poner tu nombre completo y lo que sería tu fecha de nacimiento y tu curve. Es lo único que tú tienes que hacer. Ahora amigos, yo les voy a enseñar el cómo ustedes pueden comprar algún artículo con Mercado Crédito. Pues simplemente ustedes eligen lo que sería su dispositivo, lo que quieren, algo que les interese a ustedes, que sea de su agrado. Por mi ejemplo, yo voy a comprar lo que sería este mouse, que es el Game Factor RGB alámbrico. Cuesta 399. Algo, 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 algo que tengo que aclarar es que por eso al principio del video dije a meses con intereses. Entonces suben pocos intereses nuevos, son bastantes. Mucha gente a lo mejor ha de decir, uy, creo que va a subir bastante el interés. No conviene porque te sube el interés y estás pagando un poquito más. Pero si tú tienes alguna fecha de cumpleaños, que ya es Navidad, que es cumpleaños de tu mamá, alguna fiesta, etc. Algún regalo que tengas que dar urgentemente, eso es lo que te saca de apuros. Que tú puedes pagar con la modalidad de OXXO, tarjeta de débito o en ventanilla. Imagínense, ustedes simplemente compran, dan en mercado crédito y tú en mercado crédito pones a los meses que tú tienes la disponibilidad de pagar. Ya sea, 1, 3, 6, 12 meses con intereses. Y una vez tú los vas pagando mes con mes, se paga cada 10 del mes. Por ejemplo, 10 de diciembre, 10 de enero, 10 de febrero, 10 de marzo, etc, etc, etc. Y tú vas pagando conforme. ¿Cómo vas pagando? Puede ser por OXXO, por tarjeta de débito o en ventanilla de algún banco. Ya que ustedes eligieron el producto, simplemente le dan en comprar ahora. Como ustedes ven, ya está la opción de comprar mensualidades sin usar tarjeta. Eligiendo mercado crédito como medio de pago. Entonces, ustedes dan en comprar ahora. Yo evidentemente no voy a comprar este artículo, ya que no es mi interés. Yo tengo un mouse ahorita en este momento y no ocupo lo que sería algún producto extra. Por ejemplo, aquí pones tu dirección. Obviamente, tú ustedes ya tienen que tener su dirección. Quien haya comprado ya el mercado libre, su dirección ya va a estar predeterminada automáticamente. Entonces, ustedes no se preocupen de ese tema. Pero los que no, tienen que poner su dirección para que obviamente les llegue el pedido. Ahora, muchas preguntas que me han hecho. ¿Hasta que tú acabes de pagar, te envían el producto o te lo envían como si normalmente tú lo pagaras en efectivo luego, luego? Claro que no. Mercado libre, al momento que tú lo compras a crédito, tú no tienes que pagar completo. Obviamente, porque le estás sacando algunos meses con intereses. Entonces, ¿cuándo te llega esto? Te llega en dos, tres días hábiles. No cuando lo termines de pagar. Tú lo compras y tú vas pagando mes con mes. Depende de los meses que tú fuiste seleccionando. Ahora, tú me preguntas, ¿qué pasa si no pago? Te quedas el artículo. Ellos no te embargan, no te hacen nada. Pero ya te perdiste la oportunidad de que ellos te aumenten de $2,000 a $5,000 más en unos meses que vayas creando historial crediticio. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja? Que tú vas a crear un historial crediticio. ¿Para qué sirve el historial crediticio? Para que te den alguna tarjeta de crédito, para que te den algún préstamo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú vas a crear historial crediticio con Mercado Libre. Y después de unos meses, Mercado Libre te puede dar tu tarjeta de crédito que sería para ti. Entonces, una vez seleccionando el producto, seleccionas tu domicilio. Aquí puedes seleccionar tanto tú, recogerlo en la sucursal de paquetería o en tu casa que te lo lleguen a dar. Por ejemplo, yo en mi caso sería en mi casa y llega el 12 de nobriembre. Estamos a 10. O sea, prácticamente llegaría en dos días. Entonces, aquí, amigos, le damos en continuar. Una vez que le damos en continuar, aparece el cómo quieres pagarte. Aparecen millones de tarjetas, ya sean de débito, crédito, etcétera. Y aquí en otros medios de pago. Aquí es lo muy, muy importante. Aquí dice Mercado Crédito hasta 12 mensualidades sin usar tarjeta. Ahora es cuando tú seleccionas y le das en continuar. Ya te lo ponen como primera opción para que tú veas que no hay ningún problema. En este caso, tú seleccionas las mensualidades. Ya sea por un mes, tres meses, seis meses, nueve meses, doce meses. Ahí tú vas viendo cuánto te sube de lo que sería el crédito. El meses con intereses. Cuánto interés te subiría. Por ejemplo, si tú lo vas a pagar un mes, dices, ¿qué chiste tiene pagarlo al siguiente mes? Nada más te suben 18 pesos. Que es lo que, por ejemplo, a ti te urge este mouse. Tú ya los quieres probar, ya lo quieres saborear este mouse. Y dices, pues, ¿sabes qué? No tengo el dinero hasta la otra quincena o hasta el siguiente mes. Entonces, tú nada más le das un mes. En lugar de pagar 399, vas a pagar 417. Solo te subieron 18 pesos si tú haces cuentas. Pero ya tendrías el mouse en dos días. Ya lo tendrías lo que sería el martes, prácticamente. Entonces, no importa eso. Ya que tú vas a poder obtener tu artículo antes de que tú lo puedas pagar. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar un mes. Vamos en continuar. Aquí es algo muy, muy importante que ustedes tienen que saber. Aquí dice, completa los datos para terminar tu compra. Te pedimos por única vez, ten la tranquilidad que tus datos están protegidos. Esos datos que te pide Mercado Libre es oficial de Mercado Libre. No te lo pide algún comprador. No te lo pide nadie. Únicamente te lo pide Mercado Libre para que te puedan dar tu precrédito. ¿Qué es el precrédito? Como les digo, es un crédito que te está prestando Mercado Libre. 2 mil pesos es con lo que vas a iniciar. Puedes comprar cosas desde 25 pesos hasta 2 mil pesos. Mexicalnos, en mi caso, que es en el país de México. Ahora, estos son los únicos datos que te van a pedir. Entonces, tú pones tu nombre. En mi caso, pues me llamo Cristian. Y pones lo que sea tu apellido. Por ejemplo, Platán, Lolan. Y aquí tu fecha de nacimiento. El 3 del... Pones tu fecha de nacimiento. Bueno, aquí la puse todo mal. Por ejemplo, 01 del 09. Del... Por ejemplo, ponemos del 99. Del 99. ¿Ok? La cantidad de caracteres ingresados es sin vale. Bueno, aquí ya lo puse mal, pero bueno. El chiste, bueno, aquí es 1,999. Ahí está. Aquí le das en tu lugar de nacimiento. Por ejemplo, aquí en mi caso me van a aparecer todos los lugares de México. Porque yo vivo en México. Pues está predeterminado como México. Yo le pongo en... Supongo, bueno, yo vivo en Puebla. Entonces, le ponemos en Puebla. Aquí pones el sexo. Y aquí pones tu curb. Mira, aquí prácticamente tu curb te lo pone automáticamente. Tú no tienes la necesidad de que tú buscar tu curb aquí. En dado caso de que no sea tu curb, tú puedes poner no es mi curb. Y tú lo editas. Ahora, ¿cómo le pones? ¿Cómo sabes tu curb? Pues simplemente le pones aquí en curb. Y aquí en la página del gobierno. Bueno, que ahorita no sirve, creo. Consultas curb, perdón. Es aquí. Y que tampoco sirve, no sé por qué. Pero bueno. Amigos, ustedes pueden elegir su curb. O en su identificación, en su INE o IFE. Lo pueden poner sin ningún problema. Lo buscan y ya. Y después aquí pones en Autorizo a Mercado Lading. Eso es como de utilizar mi NIP. Y ahí te ponen un NIP. Para consultar la antecedentes crediticios. ¿Ok? Eso es como que tú estás aceptando que ellos van a ver tus antecedentes crediticios. De cómo vas, etcétera, etcétera. Entonces, le das en Autorizo a Mercado Lading. Y únicamente le das en Continuar. En Continuar te va a aparecer automáticamente que compraste. Y pues eso sería todo. Y tú prácticamente vas a poder comprar en Mercado Libre sin alguna tarjeta de crédito y con meses con intereses. Cualquier artículo tú puedes comprar. Cualquiera, cualquier, cualquier artículo que tú decidas comprar, tú lo puedes comprar. Por ejemplo, yo iré comprando cosas. Igual, pues ustedes pueden comprar cosas muy, muy, muy económicas que les sirvan a ustedes. Por ejemplo, no sé, para que tú empieces a crear algún historial crediticio. Y ese es un papá, ¿no? Pones esta $4,000. Bueno, esa no puedes. Ya que nada más te dan $2,000 pesos. Pero no importa. Ustedes van a comprar lo que sería ver más de vender o renta un inmueble. Bueno, eso es de vender o rentar. Pero algo que no sobrepase de los $2,000 pesos mexicanos, ¿no? Por ejemplo, quieres comprarte ese sombrerito. Porque te vas a ir a escalar y hace mucho, mucho, mucho calor. Y es para que te cubra del calor. Le das $209. Comprar a todos, mira, de diferentes colores aquí. De todo lo que te quieran morro y lo dan a comprar. Es algo muy económico que lo puedes pagar a meses sin intereses. Ahora, mira. Por ejemplo, $209 pesos. ¿En cuánto tiempo te lo están dando? Entonces, aquí le vamos. Ah, mira. Aquí te cobran el envío. Ya que, bueno, cuesta $209. Es menor de $500 pesos. Recuerden que el envío gratis es a partir de $500 pesos. Bueno, de $499 hacia arriba. Entonces, aquí sería con cobro. Entonces, expresa domicilio. Le damos en continuar. Y automáticamente dan en mercado el crédito. Le dan en continuar nuevamente. Y aquí dije los meses. Por ejemplo, aquí te suben como unos $15 pesos más o menos. $16 pesos. Que luego en un mes. Aquí en seis meses serían $58 pesos. Que tendrías que dar al mes. Por seis meses. Serían $351. Casi no sube bastante, ¿sabes? Casi no sube bastante, amigos. Pero esa es la nueva opción que puso Mercado Libre, amigos. Si ustedes quieren probarlo. Simplemente quieren su cuenta. Compren algo. Si tú tienes o tú trabajas, etcétera. Cómprate algo que tú puedas pagar. No te excedas. No te excedas bastante. O si no, pásate a 12 meses sin intereses. Para que lo pagues en un año. O a medio año. Que así eran los seis meses sin intereses, amigos. Entonces, ustedes pueden ya comprar algo. Sin necesidad de alguna tarjeta de crédito. Ninguna tarjeta de débito. De nada. Ahora, ¿cómo puedes pagar? Es lo que les dije anteriormente. En Oxxo. En Ventanilla. En lo que sería con tu cuenta. Bueno, con tu tarjeta de débito. O en, como les había dicho. En Oxxo. O en lo que sería Ventanilla de algún banco. Ellos mismos te van dando los pasos. Del cómo hacerle, cómo depositar, etcétera, etcétera. Para que no haya ningún problema. Entonces, amigos. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya sido de una gran información. Para que ustedes puedan probar lo que sería esta nueva opción. Que te da Mercado Libre. Que no muchas te la dan. Ni Amazon. Ni Ciberpuerta. Ni nada de eso, amigos. Ni, pues bueno. Espero que lo prueben. Que les guste. Y, pues, conforme ustedes vayan comprando. Les van subiendo el dinero. En lugar de 2,000. Van a tener 5,000. De 5,000 a 10,000. De 10,000 a 15,000. De 15,000 a 20,000. 25,000. 30,000. Así. Hasta que ustedes puedan comprar algo muy, muy padre. De igual manera. Ustedes ya van a poder comprar. O, bueno. Que les den su tarjeta de crédito. Entonces, amigos. Con la tarjeta de crédito de Mercado Libre. Aquí ya es meses sin intereses. Entonces, esto ya está mucho mejor. Pero, bueno, amigos. Espero que les haya gustado el video tutorial. Espero que les haya sido de mayor información e interés. Y, pues, mucha gente les gusta comprar. Ya que muchas personas no tienen tarjeta de crédito. O cómo pagarlo al momento. Entonces, amigos. Espero que les haya gustado. Fue Chris Gaming. Y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego. Adiós. Y, bueno, amigos. Yo no los quiero dejar con las dudas. Entonces, yo voy a comprar esos tenis. Que, bueno. Pues, la verdad. Me gustaron. Y vamos a darle aquí en comprar ahora. Una vez que ustedes le hayan dando en comprar ahora. Aquí aparece automáticamente su dirección. Etcétera. Su número. Aquí te dice que llega el 12 de noviembre. O sea, que prácticamente sería el día martes. ¿Ok? Y aquí le damos en continuar. Una vez que le damos en continuar. Aquí le damos, obviamente, en Mercado Crédito. Le damos en continuar. Una vez que le damos en continuar. Aquí ustedes eligen el mes. Uno, tres, seis, nueve, doce. Que, bueno. En mi caso, son los que me aparecen a mí. En mi caso, yo le voy a poner a seis meses. Es un ejemplo. Le damos continuar. Te vuelve a aparecer lo que sería tu dirección. ¿Cuándo te va a llegar? Y, bueno. Aquí te da alguna opción. Etcétera. 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 De cómo se trata esto, ¿no? Entonces, le damos en confirmar compra. Al total vas a pagar más. Pero, bueno. Ya tienes tú. Eso, ¿no? Dice que ya casi es tuya. Automáticamente dice. Excelente compra. Llega el martes doce de noviembre. Envío a domicilio. Te avisaremos cuando tu compra esté en camino. Y el vendedor es Yosafat Flores Vásquez. Y, bueno. Aquí te pone lo que sería el número. Bueno. Aquí le puedes enviar algún mensaje. Etcétera. Hay a veces en donde tú compras. Y, pues, no te llega lo que sería el mensaje, ¿no? Y, mira. Incluso ahorita ya acabo de subir a nivel experto, ¿ok? Bueno. Aquí te dan envío gratis en producto de 299. Acesos exclusivos a descuentos. Devolución gratis entre días. Acceso para el ministerial con tus consultas. Etcétera. 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 Y, bueno. Tenemos más y más, ¿no? Entonces, amigos. Eso es prácticamente. Ahora, si nosotros nos vamos a mi cuenta. Nosotros nos vamos a mi cuenta y damos en mercado crédito. Te va a decir cuánto crédito es lo que a ti te ofrece. Aquí. Por ejemplo, aquí te dan próximo a pagar. Son 1369. Y lo tienes que pagar lo que sería el 10 de diciembre, ¿ok? Cuando tú. Mira, ahorita tenemos el límite disponible. Solo me quedan 110 pesos mexicanos. Y, bueno. Aquí dice prácticamente mensualidad. Una de seis. Aquí te va diciendo. Vence el 10 de diciembre. Tú tienes que pagar en esa fecha. Entonces, mi problema. Por ejemplo, tú le vas a empagar. Una vez que te aparecen pagar. Aquí te va a decir el método. Aquí es por tu tarjeta de débito, etcétera, etcétera. Tengo un descuento. Aquí pones el código de descuento. Etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno. Aquí pones tu tarjeta o etcétera. Y así. Y tú le das a empagar. Y, pum. Sin ningún problema. En este caso, porque yo tengo mi tarjeta. Si ustedes no tienen crédito. Alguna tarjeta te va a aparecer otro método de pago. Pero, bueno, amigos. Esto es lo que es Mercado Libre Pago. No sé si le aparece a todo el mundo. Solo a las personas que tienen algún historial en Mercado Libre. Pero, bueno, amigos. Aquí, como pueden ver, que no es fraude. Acá están mis compras. Automáticamente aquí dice. Llega el martes 12 de noviembre. El vendedor está preparando tu paquete. Y, miren. Como ven, prácticamente ya está esto en preparación. Y te va a llegar sin ningún problema. Entonces, amigos. Espero que les haya gustado este video. Dejen su like, su comentario. Y, si les gustó. Y, bueno. Si quieren una sección de aprender algunas cosas diferentes que a ti te pueden ayudar. Pues, adelante. Yo estaré atento sin ningún problema. Y, bueno. El próximo video. Yo quiero grabarles. Lo que serían algunas páginas. En las cuales ustedes puedan encontrar productos de los que sean. Más económicos que en otras páginas. Entonces, amigos. Espero que les haya gustado. Fakers de Avni. Y, ahora sí. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego. Lávensela. Bye. Bye. Subtitulado por Jnkoil